¿Qué es José Guadalupe Posada? José Guadalupe Posada fue considerado durante muchos años, durante varias décadas, uno de los grandes precursores de la Revolución Mexicana. Sin embargo, si nosotros revisamos el trabajo de Posada, nosotros nos damos cuenta muy pronto que esto no es así. Es decir, Posada tiene un historial muy peculiar. Es decir, Posada es uno de los artistas mexicanos más queridos y por lo tanto resulta increíble entender que Posada es un tipo que fue muy olvidado y muy descuidado en su tiempo. Existen muy pocos documentos de época que nos hablen de lo que fue Posada. Sin embargo, la historia política de Posada se encuentra en sus propias caricaturas, en su propio trabajo. Y si nosotros hacemos una revisión rigurosa del trabajo de Posada como caricaturista, nos vamos a dar cuenta de que Posada es un tipo que nace políticamente o que se forma políticamente en el Jicote, que es una revista pro-porfirista muy temprana de Aguascalientes de 1872, que después pasa a trabajar a León Guanajuato, donde hace un trabajo publicitario y donde trabaja en publicaciones haciendo una especie de trabajo equivalente al trabajo del fotorreportero. Luego es reclutado por Irineo Paz para trabajar en la Ciudad de México en una revista que se llama La Pata Ilustrada, que es una revista abiertamente pro-porfirista. De ahí trabaja en otras publicaciones, digamos, populares, pero de corte porfirista, como, por ejemplo, el Gil Blas, Argos, y trabaja también con Banegas Arroyo, donde hace toda una serie de hojas volantes, y de ahí pasa a trabajar a toda una serie de publicaciones mutualistas obreras, como lo son el Fandango, La Palanca, es decir, son decenas de publicaciones obreras mutualistas, donde mantiene una actitud que es muy clara. Ahora, es claramente pro-obrero, antipatronal, fustiga los abusos patronales, pero nunca ataca a Porfirio Díaz en estas publicaciones. Incluso cuando Madero se lanza a la revolución, desde estas publicaciones Posada tiene una actitud claramente antimaderista, y llama a los trabajadores a no sumarse a la revolución. La actitud de Posada cambia, como la actitud de toda la prensa de su época, de la prensa oficialista de su época, cuando Madero triunfa. Cuando Madero triunfa, Posada hace unas cuantas imágenes en las que ensalza el triunfo de Madero. Hay una hoja volante muy famosa en la que lo retrata entrando triunfante a la Ciudad de México. Bueno, son varias hojas volantes famosas en las que toma esta actitud. ¿La selección por una artista oficialista de su lacasta norá en las que estos casos no suelen queיכos no sufren esta actitud? ¿Has visto queировara la traducción por las mujeres,